un atangaray por poquito darle que no soy yo brutal brutal aquí estamos en tu casa lucha libre online o de este aparte nadie lo hace mejor modesta parte en español nadie lo hace mejor edición lecar lecar y aquí estamos mucho más bien preguntado hugo porque no habla de lo que pasó con shay mcmahon y es que no había algo sólido habían un montón de rumores cuando tú y yo sabemos que lo que le pasó fue serio no queríamos especular ahora sí podemos hablarte y doble insider está informando que se sometió se sometió ya a una cirugía para arreglar el desgarre en el cuadriceps este es como si fuera una cuerda que se rompe el cuadriceps de la parte de la parte del del muslo a si no me equivoco su cuñado triple h sufrió dos de esos desgarres a la cirugía hoy la de la medicina deportiva muy adelantada muy pero muy adelantada hay genios en este tipo de operaciones que tienen que bregar con los jugadores del fútbol de nuestro fútbol y también del fútbol de la nfl pero también de la nb hay especialistas según la situación tienes que buscar especialistas con shay mcmahon obviamente no hay que preocuparse por dinero y más que le pasó en el ring de lucha así que doble y tiene que pagar esa operación pero con todo y eso no era el problema la mayoría ya tienen un gran seguro pero el problema de esto está analizado porque sucedió porque no fue que hizo de costa a costa de arriba de la tercera cuerda fue al comienzo entonces puede ser los años no perdonan segundo se sobre entrenó y el el cuadriceps ya estaba lastimado porque muchas veces las lesiones no son de un día para otro puede suceder pero usualmente no sucede de esta manera los años pasan ustedes saben que el estilo de shane siempre ha sido tirarse se recuerdan del titan tron que doña linda por poco lo mata a él y a su y a su esposa el papá de shane bince mcmahon porque se lo ocultaron a ella y todas las locuras que ha hecho shane mira de momento ahí viene el recibo te lo digo yo tú no sabes a veces los dolores por las cosas que uno hace 20 años como luchador y en el caso mío pero en el caso de shane no eran luchas facilitas todo tenía que ver con la situación de de una lucha que tenía una historia la lucha con historia ustedes exigen el máximo y el profesional tiene que dar el máximo lo otro que es como era o es el hijo del dueño en este caso ya no el dueño mayoritario pero si el hombre que hizo la negociación más grande en el mundo de la lucha libre vender a en dover en la doble y en más de 9 mil millones de dólares pues entonces era una presión y sigue siendo una presión también la pregunta es después de lo del cuadriceps la cirugía volveremos a ver en una lucha más a shane o será este el adiós definitivo de shane mcmahon cuadriceps no hay una garantía que vas a quedar bien siempre y cuando sea todo bien hecho con el mejor ser humano y no lo dudo que sea así la situación entonces es cómo bregar con esto cómo hacer las cosas correctas y yo creo que lo más importante es que tiene los conocimientos se han operado tantos atletas en la doble y que ya saben cuál es el mejor cuál no es el mejor cómo hay que hacerlo cuál se especializa en el codo en la parte del cuello en las rodillas los cuadriceps y todo lo demás hay especialistas para todo no quiere decir que solamente un cirujano haga una sola cosa pero en este mundo de los deportes es importante tú saber escoger quién es el que te conviene para esta operación le deseamos que se recupere pronto la cirugía ya fue hecha a ver lo que sucede con shane mcmahon recuerda área de orlando quisimi es en lucha cancues ocho last man standing profe big boss están hablando chiqui estar también la lucha estará el campeonato mundial último hombre en pie gana el mesías ricky bandera defiende ante el legendario carlito caribbean cool tendremos a la dinastía colón en acción por supuesto el big boss trae a un asesino a sueldo el verdugo para que le quite el título internacional y lastime a mi luchador boricua guerrero compra tu boleto es en pie tex pie tex para comprar hasta aquí las taquillas pietex puntocom es abril 15 cabe el ese pavilion en quisimi florida a tangana y y y y y y y y Gracias.